En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Padre amado, en este nuevo día nos presentamos ante ti con corazones agradecidos por tus bendiciones y tu amor incesante que nos rodea. Te damos gracias por la oportunidad de vivir este día con todo su potencial y sus posibilidades, y te pedimos, Señor, que nos concedas el discernimiento para tomar buenas decisiones, para guiarnos por el camino de la sabiduría y la verdad en cada paso que demos. Padre sabio, en Proverbios 28 11 nos dices, El rico es sabio ante sus propios ojos, mas el pobre que es entendido, lo sondea. Que estas palabras sean nuestro recordatorio constante de depositar nuestra confianza en ti, de buscar tu dirección en todo momento y de permitir que tu voluntad divina oriente nuestros pasos en el camino de la vida. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a estar atentos a tus enseñanzas y a actuar con prudencia y diligencia en cada decisión que tomemos. Dios, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía constante, revelándonos tu voluntad y fortaleciendo nuestra fe en tiempos de duda y confusión. Dios misericordioso, te pedimos que nos des la humildad necesaria para reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestros errores en el proceso de toma de decisiones. Permítenos aprender de nuestras experiencias, corregir nuestros caminos y crecer en sabiduría y entendimiento a través de los desafíos y las lecciones que la vida nos presenta. Que cada lección que hagamos refleje nuestro anhelo de agradarte, de honrarte y de seguir tu plan perfecto para nuestras vidas. Señor bondadoso, te pedimos que prevalezca tu voluntad sobre la nuestra, que nuestros deseos y ambiciones estén en armonía con tus propósitos eternos y que nuestras decisiones estén enraizadas en el amor y la justicia divina. Ayúdanos a discernir las oportunidades que nos acercan más a ti, a identificar los obstáculos que nos alejan de tu camino y a seguir con valentía y convicción la senda de la verdad y la rectitud. Que esta oración sea un clamor de humildad y confianza en tu guía divina, un reconocimiento de nuestra dependencia de tu gracia y un compromiso firme de seguirte con todo nuestro ser. Que el discernimiento que nos concedas sea una luz en la oscuridad, una brújula en medio de la incertidumbre y un escudo protector en tiempos de adversidad y tentación. Amado Señor, te agradecemos por tu constante presencia en nuestra vida, por tu amor incondicional que nos sostiene, nos fortalece y nos sustenta en todo momento. Que en cada decisión que tomemos, en cada paso que demos, podamos sentir tu dirección sabia y tu paz tranquila que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a confiar en tu providencia, a esperar en tu tiempo perfecto y a descansar en tu fidelidad eterna. Que esta oración sea un bálsamo de consuelo y esperanza en medio de las decisiones difíciles y los momentos de incertidumbre. Que la certeza de tu amor incondicional y tu sabiduría infinita nos inspire a confiar en ti, a obedecerte con gozo y a seguir tu voluntad con valor y determinación. Que nuestro discernimiento sea fruto de nuestra fe en ti, de nuestra comunión contigo y de nuestra entrega total a tu plan perfecto para nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.